Abelardo de Inaspreya llamó jefe de la mafia a Petro por su estrategia contra el narcotráfico. El periquero es otro. El abogado acusó al presidente de permitir el tráfico de drogas y afirmó contar con pruebas que demostrarían que el mandatario es consumidor de sustancias ilícitas. En una reciente confrontación en redes sociales, el abogado Abelardo de Inaspreya, conocido por su alineación con la ideología del expresidente Álvaro Uribe, lanzó fuertes críticas hacia el presidente Gustavo Petro, al que acusó de ser el jefe de la mafia y de permitir el avance de la cadena de producción y distribución de drogas en Colombia. Las declaraciones del empresario surgen en respuesta a las posturas de Petro que dio a conocer en su discurso durante la instalación de la primera conferencia ministerial mundial para la eliminación de la violencia contra la niñez, frente a la problemática del narcotráfico y su reciente intervención en la discusión sobre los efectos de la guerra contra las drogas y las políticas prohibicionistas. En un extenso mensaje de X de la SPRE ya afirmó que Petro controla y da luz verde a toda la cadena macabra de la droga. Desde permitir la siembra, no combatir la producción y dejar que la comercialicen sus socios de los carteles hasta consumirla. Agregó que el mandatario se había convertido en una especie de embajador de marca del peor veneno, en alusión a las drogas que considera como la desgracia más grande de nuestra sociedad. En su declaración, el abogado destacó que, en su opinión, la droga debería ser prohibida en todas sus formas, debido a los daños sociales que a su juicio produce su consumo. La declaración del abogado se complementa con un tono personal. A mis 46 años, nunca he probado ningún alucinógeno, como la gran mayoría de compatriotas decentes. Aseguró insinuando que, en cambio, el periquero es otro, en una clara alusión al presidente y señaló tener pruebas. Además, se mostró retador, preguntándose si el presidente estaría dispuesto a someterse a un examen toxicológico, mientras acusaba a los comunistas de tratar de igualarnos a todos por cuenta de sus vicios y aberraciones. Y estas fueron las declaraciones de Pedro sobre el tratamiento político de las drogas. Este cruce de declaraciones se produjo tras una intervención de Petro, en la que cuestionó la efectividad y las consecuencias de las políticas de prohibición de drogas en Colombia y en América Latina en general. El jefe de Estado señaló que las políticas prohibicionistas, prohibidas históricamente por gobiernos de derecha, tuvieron un impacto devastador, especialmente en las comunidades vulnerables y en la juventud. El mandatario mencionó que debido a la guerra contra el narcotráfico, millones han muerto y que los barrios populares se convirtieron en espacios donde la juventud se enfrenta a una constante exposición al consumo de sustancias, sin opciones de educación y programas de prevención efectivos. El presidente argumentó que la prohibición arrojó a los jóvenes a los brazos de los mafiosos que los vuelven drogadictos y cuestionó la inversión pública en estrategias militares en vez de educación y prevención, al afirmar que la estrategia actual termina dejando niños y niñas en barrios populares en manos de Jíbaro de Bar, el vendedor de drogas a nivel local. Pedro calificó hipócrita la posición de quienes defienden la prohibición y planteó que dicha política, en lugar de resolver el problema intíncipe con la violencia y aumentando los índices de consumo en sectores vulnerables. La polémica entre el presidente y el abogado refleja dos enfoques ideológicos diametralmente puestos frente a la problemática del narcotráfico. Por un lado, el abogado de la especie ya representa la perspectiva de quienes ven en la prohibición total de las drogas la única salida para evitar su expansión y consumo. Por otro lado, el presidente planteó un enfoque que prioriza el cambio en la estrategia frente al narcotráfico, bajo el argumento de que la prohibición condujo a una crisis de violencia y salud pública en el país y América Latina. Gracias. 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 Gracias.